Un voraz incendio se registró la madrugada de este miércoles en un restaurante de carnitas denominado Don Chancho en el Perol, ubicado en la colonia Revolución de Gómez Palacio. El hecho provocó una intensa movilización de elementos de protección civil, bomberos, seguridad pública, Sedena y Cruz Roja, aunque no se reportaron personas lesionadas. Los cuerpos de rescate se dieron a la tarea de sofocar el fuego que consumió en su totalidad del restaurante construida en su mayoría de madera. Testigos de los hechos informaron a las autoridades haber visto a dos sujetos que viajaban en una motocicleta y quienes prendieron fuego al lugar para luego darse a la huida.